Para otorgar un reconocimiento a los jugadores y directiva del Club de Béisbol Sultanes de Monterrey por la extraordinaria labor realizada durante la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol obteniendo el campeonato de la Zona Norte y representando con mucho orgullo a la heroica ciudad de Monterrey en esta Serie del Rey. Gracias y pueden tomar asiento. Gracias.